Es la que da una de las más preciosas definiciones de biblioteca, ¿no? Una biblioteca no es otra cosa que un sitio en el cual se dan cita como de asiento las principales orbes, las principales mentes del orbe pensador. Más o menos de memoria es esa la definición. Él estaba absolutamente orgulloso de eso. Fue en el electrocardiograma de la vida de la Rañaga y de la Revolución y su participación en la Revolución, un momento cenital y el comienzo del descenso. Los portugueses estaban ya en la frontera, el decaecimiento de la Revolución y la pérdida de gravitación política de Artigas y del artiguismo era ya notorio y la Rañaga en su posición al frente de su grey religiosa y en esa circunstancia específica queda en Montevideo y entiende que el ejército portugués es pacificador. La Rañaga recibe bajo palio a Lecor. La Rañaga negocia todo lo que puede esa provincia cisplatina que se incorpora al Brasil. Entre otras cosas va en un viaje así como que van a comentar Álvaro y Mónica ahora, pero es un viaje a Río de Janeiro acompañado de Bianchi, en el cual él no puede dejar de demostrar cómo la violencia de la Revolución le parecía un espectáculo ya dantesco e insoportable. Las autoridades políticas y militares de la Revolución lo habían acostumbrado a la autoridad de la lanza del sable, a la bota de potro, y él no puede en su descripción de los portugueses y del viaje que hace hacia Río de Janeiro, viaje que por supuesto mucha historiografía no le perdona, no puede dejar de disimular, no puede disimular su admiración hacia el refinamiento de los portugueses. Fueron en el viaje viendo lo que aquella mente científica no podía dejar de ver, las corrientes, las orillas, el mapa, y conversando de literatura y de ópera. Le pasó lo mismo frente a Le Cor, ese hombre exquisito, de finísima estampa, que llega a Montevideo y que por supuesto seduce a las muchachas también. Él no pudo dejar de ver el refinamiento de un Portugal filial respecto a la civilización inglesa, porque él era un admirador del pensamiento inglés y del pensamiento francés, como todo hombre que había desde la Ilustración Española había abierto su cabeza a una renovación ideológica profunda. Él aspiraba a saber y a conocer, y allí estaba el conocimiento más desembozado, más abierto, el más libertario en el sentido abstracto del término, aunque ideológicamente él acompañó una revolución que se dijo libertaria hasta determinado momento y luego se apea de la misma. Le toca ser legislador entre el año 30 y el 34, luego de ver otro episodio de la guerra, esta vez que culmina con el nacimiento de un país independiente. Un legislador silencioso. Miren, yo me revisé, estas son las actas de la Asamblea Permanente, que tiene desde el año 30, desde el comienzo de la vida independiente, hasta el 53. Se supone que la actuación de La Rañada estaba allí. Pues casi no lo sentí hablar. Las revisé todas y al que sí escuché hablar fue a guerra y lo voy a dejar para el final, porque es un poco un retrato indirecto de la obra de La Rañada, muy duro, pero muy certero. Pero a La Rañada no. La Rañada no era un hombre de largas parafraseadas ni de largos discursos. Hace muy bien su trabajo como legislador y sobre todo lo hace en consonancia con lo que era su obsesión vital, el conocimiento, la investigación. Así que, como dijeron hoy más temprano, deja sentada las bases de lo que serán los estudios universitarios, clama, abrega, exige la abolición de la pena de muerte, cosa que había hecho ante el rey de Portugal, ante Juan VI. Exige algunas mejoras en torno al puerto, porque él entendía que el puerto era una cosa fundamental. Y se retira ya aquejado de su ceguera, esa ceguera que lo aparta de la investigación y de las cosas que tanto le gustaban y de los libros. Y sigue como sacerdote y le toca tempranamente ver un país que no pasó de los cinco años amordazados las diferencias entre Lavalleja y Rivera en que estalla el conflicto entre ambos. Él fue uno de los que formó parte de la comisión que dio lugar al pacto de los generales. Él sabe cómo se acallaron a esos generales para que el país pudiera pasar los cinco años de observación internacional que avalaban su madurez y su mayoría de edad. Luego le tocó la Guerra Grande. Sus biógrafos señalan que la última Navidad que pasó en su chacra, rodeado de sus amigos, algunos de los alumnos que tenían la escuela de la chacra, su familia, porque era un hombre siempre rodeado de su familia, sus hermanas, sus sobrinos y demás, él que era tan poco afecto en los largos discursos hizo uno muy encendido en el año 47, en la Navidad del año 47. Él muere en el 48, febrero del 48, en el cual hizo un llamado a la unidad y a la paz y un rezongo desgarrador. ¿Cómo es posible que este país no encuentre la armonía y se sigan peleando y matando entre hermanos y sin entenderse de un bando al otro? ¿Cómo con todo ese paisaje y ese territorio rico que tenemos, esa obsesión de la agricultura y la riqueza del terreno, cómo es que no encontramos la paz que nos permitiría convertirnos en una nación que estamos llamados a ser, una nación rica? Ese fue su extraño momento de locuosidad en medio de su ceguera. La rañada cuando fallece demuestra que perteneció a su tiempo y que la gente de su tiempo lo entendió como un hombre de su tiempo. Por eso, en un bando y en el otro, él que vivía en la zona que quedó bajo jurisdicción del cerrito porque su chacra estaba ahí, le escribía tiernas cartas a Oribe, pero también a Rivera, porque era amigo de ambos y porque ambos lo reverenciaban como la autoridad eclesiástica y el nexo entre los hombres y Dios que su condición de sacerdote representaba. La rañada fue entendido por los hombres de su época de esa manera. Yo creo que hay más incomprensión historiográfica respecto a su tarea de equilistar de unos y de otros y de tratar de actuar cuando se sentía con capacidad intelectual y política, prescindir, pero estar siempre bregando por la unión y por una solución pacífica, que es lo que lo entendió luego la historiografía, que se llenó de un relato de la nación en blanco y negro, con héroes y antihéroes, con bandos correctos y con bandos aborrecibles. Yo creo que esa revisión se la debemos en este Bicentenario a la rañada y a todos. Una revisión incomplejida. Y les dejo para el final, y ya termino, porque además se terminó mi tiempo, la única voz indirecta de la rañada que encontré en estas viejas actas de su actuación parlamentaria. Lo firma José Raimundo Guerra, el viejo Guerra, diría él. Y con fecha 1833, hace el siguiente reclamo. Son estas tres hojas, pero se los digo de memoria que va a ser más ágil y va a insumir menos tiempo. Dice Guerra, por favor, dirigido a las autoridades, pido que hagan algo, porque la biblioteca del 16 existe. Existe pese a que, miren cómo lo relata, esta biblioteca existe pese a que no se me señaló a mí renta alguna para que la cuide. Lo hago porque me lo pidió la rañada. Fue expulsada por los portugueses que el año 17 la cerraron. Después la reabrieron y por último la reabrieron y la realojaron los brasileños en el año 26. Después el gobierno llegó y ya nadie recordaba de dónde estaba y yo tuve que hacerle recordar que la biblioteca seguía existiendo, pese a que yo no tenía ni la llave y pese a que no tenía un sueldo tampoco. Viendo el desorden, gran parte de los donantes, sobre todo dos magnates de esta ciudad, aprovechando que la biblioteca había quedado junto a una puerta por la cual pasaban los legisladores rumbo al sitio donde ejercían sus funciones, echaban mano de los libros y recuperaban aquellos que habían donado y la biblioteca iba menguando sus libros progresivamente. En este momento pido que por favor recuerden que la donó el maestro Pérez Castellano, el maestro de Damas Antonio Larrañaga, que murió en los brazos de Larrañaga y que le comentó que todos sus libros sirvieran para dar la ilustración a este país que algún día sería una gran nación. Así que yo recuerdo y les pido por favor que no lo olviden a los legisladores, dice Raimundo Guerra, que esa propiedad, esos bienes, la propia casa, todo eso no está a disposición del nuevo poder que se ha encaramado en nombre del nuevo país independiente. Eso pertenece al común, es la vieja biblioteca del XVI, aquel sitio en el que se dan cita como de asiento los principales pensadores del ORME. Entonces, ¿qué le pasó a Larrañaga? Fue un hombre de su tiempo, le pasaron los avatares que a su biblioteca, que a la biblioteca que él supo fundar. Cuando veníamos por el pasillo, las tres que originamos la idea de este seminario, sin duda quisimos hacer de él un retrato que nos ayudará a nuestros ilustres invitados a partir de hoy y las dos jornadas que nos restan, el día de mañana, el día de pasado mañana, nos ayudarán a hacer la semblanza de un hombre excepcional de su tiempo. Pero de su tiempo. Solamente se entiende en las claves del momento histórico que le tocó vivir. Con las semejanzas y los parentescos y con la excepcionalidad probablemente de sus obsesiones, ¿no? Ser un hombre de Dios, ser un hombre de ciencia, ser un hombre que sirviera como referente para sus feligreses. A mí me gusta una imagen de la arañaga con la cual, si me permiten, quisiera cerrar. La arañaga ya ciego, vivía con sus hermanas, su hermana Juana, que le da su chacra, y ella le señala qué tristeza, ¿no? Cómo él, con esa capacidad para observar y registrar para la ciencia absolutamente todo, había quedado sin vista. Y el hombre de fe, el profundo cristiano, le contesta, no importa. Dios es tan piadoso y misericordioso que, es cierto, no veo, pero me sigue permitiendo escuchar el delicioso canto de mis hurracas. Era un cajón de hurracas que se había traído del otro lado del río Negro cuando cruza a visitar Artigas en Paisandú. Durante mucho tiempo no entendí la poesía que esto contenía hasta que escuché cantar a las hurracas. A mí me encanta El Señor del Retrato y El Señor de las Hurracas y me gusta muchísimo que esta universidad lleve su nombre porque es un nombre en complejidad, no es todo el tiempo correcto, es un nombre ganado y picado por su tiempo. Por eso dije al principio protagonista y agonista de tiempos turbulentos y difíciles. Con ese orgullo les doy las gracias a todos por la presencia de esta noche y por escucharme tan atentamente. Bueno, iniciamos la segunda parte de la jornada de hoy y vamos a presentar a Álvaro Ojeda quien nos presentará su presentación sobre la rañada cronista con el comentario de Mónica Salinas. Álvaro Ojeda es poeta y novelista participó en varios encuentros de poesía del Uruguay y en el extranjero. Su obra ha sido publicada en diversas revistas literarias de Argentina, Colombia, España, México, Hungría y Polonia. Junto con Silvia Guerra realizó una muestra de la poesía uruguaya actual para la revista Rupture de Montreal, Canadá. Se desempeñó como colaborador del suplemento cultural de la revista literaria Hermes Criollo, Cuadernos de Marcha, la revista de la Academia Nacional de Letras del Uruguay y del apartado Culturas del diario El Observador de Montevideo. Actualmente colabora con el Semandario Brecha y con el suplemento cultural del país de Montevideo, así como con la revista Malavia de España. Mónica Salinas es también escritora, es licenciada en letras por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, es profesora y coordinadora del Departamento de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo, ha publicado la sucesión Montevideo 2003 y poesía y mito de Alfredo Citarroza Montevideo 2006. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada valen los agradecimientos y los méritos y los merecimientos como dice Fernando Cabrera. Agradezco a la Universidad Católica que me haya invitado por medio de Ana que fue la que tuvo la corajuda psiquiátrica idea de ponerme aquí a hablar de Damos Sostenido a la Rañaga y bueno y de reencontrarme con bueno Ana ya todos conocemos lo que es a mí me toca hablar después de la mejor espada es complicado y con Mónica que es una vieja amiga y que es una intelectual de Fuste y que no es la primera vez que me invita a participar de cosas que ella ha hecho yo he tenido la suerte de invitarla a ella así que también como en familia yo había escribí un texto sobre este sobre el viaje el diario de viaje para tratar de centrarlo dentro de lo que podría ser literariamente yo voy a hablar de literatura de lo mío y voy a tratar de de centrarme en este asunto yo había entregado le había entregado a a ella no estoy en deuda pero había entregado un este un un bosquejo de lo que quería hacer y después como siempre ocurre uno empieza a quejar escribe si esto quedó no quedó voy a corregir bueno al final agregué una parte al comienzo que me había olvidado levemente de la idea del viaje en la literatura que no es menor entonces comenzaré con una parte cero que es el viaje como metáfora solapada la posibilidad mágica y terrena de la metáfora estriba en su desestructuración y en la misma radica su envilecimiento analizarla implica detenerla fijarla en sus connotaciones develarla acostumbrados a la comunicación a mantenernos en el nivel informativo del lenguaje no soportamos sino la paráfrasis la traducción más o menos enjundiosa de un discurso literario lo que quiere decir lo que quiso decir dejan para otra oportunidad lo que ni siquiera imaginó decir lo que no quiso decir lo que no le importó decir o lo que no supo decir entre otras posibles instancias utilizando una metáfora preferimos ver la carne expuesta de la bella de turno antes que suponer una belleza comparable por analogía a otro elemento a otra sustancia que la anuncie o la incite o la evoque en idioma español la palabra carne para ahondar en la metáfora y practicar lo que se desaconseja denomina a la carne humana y a la carne animal alguna razón habrá de importante cuño filológico pero en cuanto a lo que ahora nos ocupa esta asociación indica una forma pueril de la necesidad de establecer un saldo una certeza que puede obturar el intercambio literario sobre todo sus infinitas connotaciones carne de carnicería carne de expendio carne humana es lo mismo el contexto revelará la diferencia con la palabra viaje sucede lo mismo aunque este sustantivo pueda ser atribuido a diferentes asuntos por cierto carácter ampliatorio que posee hay viajes físicos viajes psíquicos hay viajes reales y alucinatorios hay viajes al parnazo y viajes al centro de la tierra los viajes abarcan al mundo contenido en sus seis letras viajes el vocablo es el viaje escribió la poeta Amanda Berenguer y la memoria de los hombres son las palabras por lo que el viaje es la memoria y la memoria es el hombre viajar es necesario declaraba Julio César o Pompeyo acá tengo que hacer una aclaración yo toda la vida se le atribuía a Julio César la frase pero parece que fue Pompeyo Pompeyo era un tipo como decía Lucano como carecía ideas propias agarraba la que andaba en la vuelta y así le fue viajar es necesario parece que se le dice a sus marinos cuando tiene que cruzar a su encuentro con César en Farsalia que no le va muy bien y lo hacía por la especificidad navegar navegar es necesario que era en esos tiempos la metáfora del viaje Goethe hablaba del viaje de la tierra porque era ilustrado y romántico medio parecido a nuestro amigo Larrañaga Ties Elliot habla de la tiniebla como forma final del viaje humano y deja al fenicio Flevas la navegación como símbolo de la muerte real y de la muerte metafórica y lo cito Flevas el fenicio muerto hace 15 días olvidó el grito de las gaviotas y el movimiento profundo del mar y la ganancia y la pérdida corrientes submarinas recogieron sus huesos entre sus zurros mientras se hundía repasó las etapas de la juventud y la madurez y entró en el remolino tú gentil o judío que haces girar la rueda y miras a verlo vento recuerda Flevas que fue en un tiempo tan orgulloso y bello como tú y eso es el viaje el viaje en rigor son sus formas se han adaptado a las circunstancias del mundo y así como los andenes constituían la metáfora perfecta de la despedida ahora son los aeropuertos los que fungen como el pítome del abandono y la mudanza pero el viaje ¿qué es? ¿qué puede ser? viajar deriva del latín vía que quiere decir camino sendero calle por antonomasia es la conducción como destino final y aquí la antonomasia es interesante es una figura literaria muy linda porque nosotros decimos el apóstol refiriéndonos eso es una antonomasia cuando hablamos de Pablo por ejemplo aunque no era apóstol eso es una antonomasia entonces el viaje por antonomasia es la conducción con destino final como le gusta a las grandes ideologías y a todas las religiones un plan un derrotero y un final eso es un viaje tanto si hemos sido expulsados del Edén o de la Arcadia Pastoril cuanto si debemos viajar purificándonos para llegar a la tierra prometida el destino es el viaje y el viaje para el diccionario de los símbolos de Chevalier y Gerbrandt es la búsqueda de la verdad de la paz y de la inmortalidad lo que se viaja son navegaciones en concreto islas ríos por tierra se viaja hacia el centro espiritual sea este Jerusalén o el pozo de Getro en donde Moisés tomó agua y aliento cosas pequeñas o magnas que se preparan para el otro viaje el de la otra vida el del transmundo aquí o allá se viaja es inevitable es interesante recordar que el sueño que se tiene de un viaje subterráneo indica iniciación esotérica lo que nos deja este fuero de nuestro tema seguramente no así la búsqueda de la tierra prometida y por eso el detallismo descriptivo todo signo es imprescindible porque de ese signo depende el destino y porque se viaja a tierra extraña y por caminos desconocidos y nos vamos acercando al cura una tierra que se abre como esperanza debe ser mensurada por el viajero en esta hipótesis se viaja para ser el profeta de la nueva tierra prometida y el viaje se encuentra con lo inmensurable que debe ser relatado mensurado escrito hasta acá el viaje y ahora el título de la ponencia que se llama las elecciones inmanejables de un narrador preámbulo humano el perfil del cura dama solar rañaga encabeza la hilera de retratos de la biblioteca nacional de buenos aires como dijo hoy dedicada a sus directores la institución que con ciertas dudas y un generoso consenso creó mariano moreno tiene en el cura oriental su héroe epónimo y anacrónico sobre su desempeño como bibliotecario jefe hay tantas dudas como sobre un mariano moreno fundador paradójicamente y desde entonces el brillante jacobino de la junta de mayo y el cura naturalista recién ordenado en 1798 conviven en el transmundo eterno de los héroes fundacionales uno y otro en gloriosa ucronía simbólica si mariano moreno fundó y la rañaga fundó ¿a quién remitir la responsabilidad? el sesgo de miseria atroz de la patria recién nacida como el mismo cura indica texto expreso en su famoso diario de viaje sumida en una guerra civil dice él eso es interesantísimo de esa atroz y cruel yo aprendí el concepto de guerra civil con Ana la independencia fue antes que nada una guerra civil con todo lo que eso significa que es atroz en una de las tantas descripciones entre gastronómicas y paisajísticas fechada el 3 de junio de 1815 pleno invierno pensemos las horas de sol que tenía y el tiempo lo que llevaba de tiempo y de trasiego andar en aquel lugar con algunas rutas por decirlo de alguna manera sendas trochas él habla de carriles en un momento la rañaga escribe a la una salimos después de mil demostraciones de gratitud por el agasajo y auxilio que recibimos para nuestro viaje habíamos antes hecho provisión de pan de hierba vinagre ají y un queso pues no pudimos encontrar más ni mucho menos manteca de vaca y aún la leche para el té se encontraba con dificultad según me lo aseguró el teniente cura porque con la guerra civil de la campaña no se encuentra una vaca y apenas hay bueyes hay los bueyes precisos para arar hasta acá dice la rañaga el lector actual siente una vaga sensación de lejanía afectiva en estos arrebatos descriptivos del noticiario una carencia de piedad que solo rosa el asombro por la falta de comodidades que denuncia y que explica por una guerra civil en la que el propio la rañaga ha sido y acá ha tenido una coincidencia maravillosa porque no habíamos hablado con Ana escribiente orientador diputado y de la que participa como comisionado y mediador ante Artigas para solucionar un entuerto político con el cabildo de Montevideo el cura de almas se desdobla en un narrador ajeno a lo que no es ajeno de ninguna manera esto es extraño obtura la causa que lo involucra señalando con lucidez la idéntica causa que de alguna manera lo transporta ¿pudo hacer otra cosa? ¿el turbión lo hubiese dejado? ¿la revolución guerra civil podía ser maniobrada hacia un destino civilizado? ¿ocurre alguna vez con las revoluciones? es la eterna pregunta que se formulan los involucrados de buena fe que la tenía sin duda la rañaga en un momento de masas de desborde de demolición en aquel transmundo eterno del inicio moreno parece sonreír por la incorporación por la incorporación de la rañaga a esa doble condición de narrador actor voz que electa por el propio cura solo parece compadecerse de sí misma de las incomodidades de la travesía del mal sueño del frío de junio Cortázar definió irónicamente esta duplicidad entre lo que se actúa a conciencia y lo que se desencadena fantasmagóricamente como la sordida disyuntiva de los héroes no debemos sin embargo cargar las tintas sobre la rañaga y no debemos hacerlo por dos motivos porque así son los hombres de gobierno desde siempre así lo fue el artigas impasible e inclemente pintado con franca verosimilitud por Eduardo Acevedo Díaz en Ismael se acuerdan que mira con desprecio una escena espantosa que tiene a su costado Eduardo Acevedo Díaz que también utilizó a su abuelo Antonio Díaz para escribir utilizó también memorias de viajes y de situaciones de Antonio Díaz para escribir toda su vasta narrativa realista del siglo XIX nuestro fundador narrativo y así son los cronistas en general también no solo los políticos colocados en ese extraño límite entre la realidad y su descripción esa frontera móvil que oculta y expone desliza y explica recrea y genera temeroso de perder la objetividad científica del naturalista acaso desdoblado del mismo entre una tarea piadosa y una vocación por la erudición que solo la pertenencia a la iglesia aseguraba acaso subyugado por la posibilidad de describir aprender cotejar la rañaga mitigó la descripción de su piedad por lo que sostenían la tramoya del drama y se dedicó a relatar consignar dejar huella escrita incluyéndolos por ausencia o simple deducción como haría un biólogo entre esta especie y esta especie hay una especie yo no la vi pero está ahí tiene que estar como hacían Mendeleyer con la tabla bueno de todas maneras aquella experiencia viajera de naturalista sí dejó una huella generosa sus proyectos de escuelas rancasterianas y su inclaudicable vocación de fundador de bibliotecas públicas y su inculcraño